A lo con gozo hermano, Cristo vive, Cristo reina, Cristo está aquí esta noche, más fuerte, porque es para Cristo, Él vive, Él reina, denle gloria a Dios, aleluya, glorioso Dios. Primera de Samuel, capítulo 4 del libro del sacerdote y profeta de Dios Samuel, aleluya, santo sea el nombre del Señor. Verso 5 del capítulo 4 dice así hermanos, estamos leyendo en el nombre de Jesús. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron que voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Dios, aleluya, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Es palabra del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a orar, cerramos los ojos y estamos orando por esta palabra. Padre eterno y maravilloso, le damos gracias en el nombre glorioso de Jesús. Porque yo creo que tú vives, que tú reinas, que tú eres todopoderoso, señores. Y que esta noche da la liberación a tu pueblo, que en el nombre de Jesús, Señor, se sanan los enfermos, se van las dolencias. Señor, en el nombre glorioso de Jesús, reprendemos todo espíritu inmundo del diablo que confunde, que perturba. Oídme bien, diablo, te ato, te digo y te reprendo. Te ordeno que suelte la vida, te ordeno que suelte la mente, los corazones. Demonio de angustia que estás perturbando los corazones. Ahora mismo te expulso a lugares secos. Yo estoy creyendo, Dios mío, que toda conjura de brujas, todo pacto del diablo mismo, se quema por el Espíritu Santo de Dios. Hay liberación esta noche en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Clame, hermano, ore, hermano, para que esta noche sea de victoria en el nombre glorioso de Jesús. Hay liberación, Padre, lo creo en el nombre de Jesús. Gracias, señores, porque tú lo has hecho. Amén, amén, y amén, y a su nombre. Tome su asiento, hermano. Amén. Cuando están contentos de estar... Esperen. Usted leyó conmigo la palabra y lo que no han leído, ¿han escuchado? ¿Qué dice que hicieron los israelitas? Con gran júbilo dieron voz para hacer notar que no estaban solos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo que se escucha eso! Amén. ¿Cuánto más debe llegar a la presencia de Dios si es sincero en su corazón? Señor, no llega el grito, pero llega como una ofrenda, un olor grato adelante del Señor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Hermanos, damos la bienvenida a todos los que están acá por primera vez. Esperen no aplaudan. Especialmente los que están abatidos. Le decimos bienvenido porque no se va a ir de este lugar de la misma forma. Porque nosotros alabamos a un Dios que vive. Denle fuerte aplauso al que vive, al que reina, al que tiene poder para libertar. ¡Hágalo con gozo alabado! ¡Sea Dios! ¡Bendito es su nombre! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! La palabra del Señor nos habla esta noche, hermanos, contando una historia que está en el libro del profeta Samuel. La historia dice así, hermanos, que en el tiempo que estaba Samuel, habló al pueblo de Israel. Y le hablaba palabra del Señor porque la palabra de Dios dice que Samuel no dejó caer a tierra una sola palabra de Dios. Andaba, se condujo y vivía en la presencia de Dios todo el tiempo. No era así el pueblo de Israel. No era así todo el pueblo, ni era así todos los sacerdotes que estaban en aquel tiempo sirviendo en la casa del Señor. Porque en el tiempo que Samuel es levantado y servía en la casa del Señor como profeta, estaba Elías el sacerdote, donde tenía dos hijos que eran muy desobedientes y hacían lo que querían con la ofrenda que debía presentarse en la invasión en los altars de ofrenda de los caustos al Señor. La palabra de Dios dice que Samuel lo amonestaba, pero el padre Elí, que era sacerdote, no amonestaba a sus hijos. El pueblo de Israel, al no tener una consagración los sacerdotes, digo, al no estar santificados los sacerdotes delante de Dios, estaban a las expensas los enemigos. Y digo yo esta noche que cualquiera que no esté en la presencia de Dios, o ande en la gracia del Señor, o esté santificado, está a las expensas del enemigo. Pero usted esta noche va a salir lleno del poder de Dios y el diablo nada tiene contigo, porque va a haber gloria de la presencia del Señor en su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto gritan gloria a Dios? Y los filisteos peleaban contra los hebreos, y los hebreos peleaban contra los filisteos, enemigos que venían a tomar los alimentos de los israelitas, y había batalla a Israel, los hebreos salieron a la batalla con los filisteos. Y fueron a la batalla y fueron vencidos por los filisteos. El pueblo de Dios fue vencido por los filisteos, y murieron en ese día como cuatro mil hombres en esa batalla, y huyeron los hebreos, los israelitas, de las manos de los filisteos, y los filisteos dieron voces de alegría y de victoria, porque habían vencido a los hebreos. Hermanos, cuando los ancianos de Israel se enterraron de que los filisteos habían tenido victoria sobre los israelitas, yo quiero contarles la historia, la palabra de Dios, y después vendrá el mensaje para ustedes de parte del Señor. Amén, hermanos. Cuando los ancianos de Israel se enteraron de que habían perdido la batalla, el ejército de Israel, dijeron cómo puede ser que perdamos la batalla, teniendo el arca del pacto con nosotros, el arca del pacto era donde Dios habitaba, era aquella forrada con oro, y los dos querubines se unían en una ala, ese era, ahí habitaba Jehová, Dios de los ejércitos. No estaba en el campamento en el momento que fueron destrozados o derribados o muertos los cuatro mil y huyeron, no, estaba en Ciro. Y la batalla se realizó en Ebenezer. Y Ebenezer, dice la Biblia, significa casa de Dios, puerta del cielo. Quiero que vayan tomando en punto, hermanos míos, estas cosas. La batalla estaba en cerca de Ebenezer. Casa de Dios, puerta del cielo, perdieron la batalla ahí. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo perdió la batalla ahí. Huyó, murieron cuatro mil. Los ancianos abligidos dijeron, ¿dónde está el arca del pacto? El arca del pacto estaba en Silo, a una distancia, como de un día de ahí. Y dijeron, traigamos el arca del pacto y la pongamos entre nosotros, para que no tengamos más derrota con el ejército. Y fueron todos y trajeron el arca del pacto y la pusieron en medio del pueblo de Israel. Es así que leímos el versículo que decía. El pueblo hebreo, el pueblo israelita, cuando vio el arca del pacto que venía, porque dice la Biblia que allí habitaba Dios. Y yo grito de gran júbilo que la tierra tembló. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que fue tan grande el grito de júbilo que dio. Habrán alabado, habrán dicho, bendito sea Jehová. Que los filisteos estaban comiendo y estaban festejando su victoria. Que escucharon que la tierra tembló. Pero no tembló por terremoto, tembló por una voz de alabanza. Y un pueblo que alababa al que vive habrá dicho, aleluya. Y dijeron, bendito sea Jehová. Y dijeron, ¿qué es eso? Que son esas voces de júbilo, de gran grito que dieron estos hombres. Y alguno vino y le dijo, ¿qué pasa? Que los israelitas trajeron el arca del pacto. Ahí está Dios. Oh, dijeron, si Dios está con ellos, ¿qué va a pasar con los otros? Porque con esos dioses no podemos pelear. Porque ese Dios es poderoso. ¿Cuánto dice en gloria a Dios? Quiero que sepa que el diablo sabe que mi Dios es todopoderoso. Y a su nombre. Quiero que sepa que cuando una iglesia como esta se reúne, los domingos, los miércoles, los viernes, el día que sea, y alaba a Dios, la tierra tiembla, el diablo tiembla. ¡Alabado sea Jehová! ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su gloria. Creo que ni va a sentir el frío esta noche por el poder de Dios. ¡Aleluya! Le va a correr un calorcito por adentro, una gana de alabar y saltar. ¡Alabado sea Jehová! ¡Cristo vive! Que ese secreto que hizo temblar la tierra, le dijo lo que pasa, a los ancianos de Israel hicieron traer de Silo el arca de Dios. Ahora Dios está en medio de ellos. Entonces los militeos dijeron, hasta aquí llegamos nosotros, no vamos a poder pelear con ese Dios, porque ese Dios es todopoderoso. Ese Dios, ¡aleluya! hace portento, maravillas, milagros. Nadie puede con ese Dios, ni todos los dioses juntos de la tierra, porque es el mismo Dios que ha libertado a ese pueblo de las manos de los egipcios en el desierto y ha enviado la plaga. ¡Estamos nosotros muertos! Dijeron los filisteos. ¡Aleluya! Pero los que tienen a Dios viven, los que tienen a Jehová viven, aunque estén en prueba viven. ¡Alguien puede decir gloria a Dios! ¡Y a su nombre! Santo sea el Cordero de Dios. En la palabra de Dios hay sabiduría y entendimiento. ¡Qué tremendo es esto! ¿Sabe que el diablo sabe que tú adoras un Dios todopoderoso? ¿Sabe que el diablo conoce al Dios que va de los ejércitos? ¿Sabe que él cree y tiembla? ¿Sabe que hay un pasaje en la Biblia que dice yo a Pablo lo conozco y a Jesús también? ¿Y ustedes quiénes son? Eran personas que estaban echando los demonios fuera que no los conocían a Jesús ni conocían a Pablo. Pero el diablo que estaba dentro del cuerpo le dijo yo conozco a Pablo y conozco a Jesús. ¿Sabe que el diablo conoce a Jesús? Pero qué triste que es que un pueblo donde Dios dice yo quiero ser tu Dios. Pero qué triste que es que una hija, un hijo donde Jesús dice yo quiero ser tu Dios. Le niegue y el diablo sabe que ese Dios. ¡Oy qué tristeza hermano! ¡Qué tristeza que haya tanta gente ignorándolo a Dios aún estando en la casa del Señor! ¡Qué tristeza que el diablo sabe que hay unos cuantos aquí que adoran al Dios todopoderoso y tiembla y hay otros que lo ignoran! ¡El diablo sabe hermano! ¡Y se asusta, tiene miedo! ¡Qué tristeza es saber que hay algunos entre nosotros que son insensibles al poderoso Dios de Israel! Pero entiendo por qué esa causa del pecado. Entiendo por qué esa causa la dureza de vuestros corazones. Entiendo por qué, porque usted le ha dado la espalda a Dios y anda en su propio pensamiento y en su propia concupiscencia. Entiendo por qué, pero esta noche no es para condenar a nadie, es para hacerte ver que el diablo sabe que existe Dios, que es todopoderoso. ¡Cree en Él y Dios te hará libre! Denle un aplauso al que vive para siempre. Cristo vive. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oiga hermano. Oiga hermano. Los filisteos. Los filisteos hacen lo del diablo. El diablo sabe que tú estás aquí alabando. El diablo sabe que has venido aquí. Bueno, gloria a Dios por lo que dicen a mí. Que creen que el diablo sabe que has venido aquí. Hombre prevenido vale por mucho hermano. El diablo sabe que tú has venido aquí. Sabe que tu Dios es todopoderoso. Es que no hay como eso. Pero dile a tu hermano que el diablo sabe y él no lo sabe. El filisteo, el filisteo tenía el espíritu de Satanás. En el filisteo operaba el espíritu enemigo de lo que tiene el espíritu de Dios. Pero él se da fuerza en sí mismo. Y no se cansa. Y no se da por vencido. Él igual te ataca. Igual te tienta. Igual te provoca. Igual te cerca. Igual hace las cosas. Y viene contra ti. Y se esfuerza el mismo diablo para voltearte. Y se esfuerza. Y si no te tentó con esto, te tienta con aquello. Y si no te gustó esto, te pone algo que te guste. Pero siempre está el diablo allí. Pero él sabe que pierde. Pero él está. ¿Me está escuchando? En cuanto a campaña, hermano, que hemos hecho. Me acuerdo una vez una campaña en la cancha de Don Moya. Pleno invierno. En esta época estábamos predicando al aire libre. Donde estábamos por empezar la campaña. Hermanos míos, y mandaron los curanderos. Una esponjura de curanderos. Una chica con una bolsa. Con tierra de cementerio. Para entrar a la cancha. Cuando iba entrando a la cancha. Yo todavía no había llegado a ese lugar. Yo estaba en la casita. Donde estábamos preparando para venir a la campaña. Y ella voló por el aire. Y la tierra por todo lugar voló. Aunque el diablo sabe que pierde. Pero él nunca deja de ahí jonar. Él va. Él va. Porque sabe que va a encontrar a alguien. Pero no lo va a poder encontrar esta noche. Porque hay palabra de vida. Hay palabra que es como escudo. Hay palabra. Alabados al nombre del Señor. Que va a revestir nuestros corazones. Que va a hacer creer vuestra fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto gritan gloria a Dios? El diablo sabe que Dios creó los cielos. ¿Cuánto creen esto? El diablo sabe que Dios creó la tierra. ¿Cuánto creen esto? El diablo sabe que Dios creó el mar. El diablo sabe que Dios te creó a ti. Por eso busca deshacerte. Y quiere deshacer la humanidad. Y quiere romper todo. Matar a los niños. Matar a los jóvenes. Destruir todo. Quiere al diablo. Pero no va a poder. Porque siempre hay un Samuel. Porque no va a poder. Porque siempre hay un corazón dispuesto a Dios. Porque no va a poder. Aunque haya sacerdote. Aunque haya pastores. Aunque haya ministros. Que le hayan dado la espalda al Dios del cielo. Siempre hay un Samuel. Siempre hay un David. Siempre hay un Daniel. Siempre hay un Jeremia. Siempre hay un Abraham. Alabados en el nombre de Jehová. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su gloria. Mira que el diablo decía. Decían los filisteos. Mira que ese destrozó a los egipcios. Ahora estamos muertos nosotros. Pero se dio vuelta. El espíritu de Satanás. A los filisteos. Y le dijo a los filisteos. Vamos a esforzarnos a pelear. No importa que muramos. Vamos a pelearle a los israelitas. Aunque Dios esté en medio de ellos. Así es de atrevido el diablo. Por eso cuando estamos en la iglesia. Parece que no. Dice yo me voy a meter. Y me voy a meter. Así dice el diablo. Y me voy a sentar. En medio de ellos. Vamos. A ver que es lo que hace Enrique. Que hace en esa iglesia. Y se mete el diablo. Ahí está. Escondidito así. Calentito adentro. Algunos los tienen así apretaditos. El diablo calentito. Acá adentro. Hay algunos aquí que están. Hay unos negros que están escondidos. Así está calentito. Usted toma el frío y ya está calentito adentro. Y se mete. Vamos y nos metamos en medio de los filisteos. ¿No cree usted? ¿Cree usted o no cree? Bueno. Ya lo va a ver con su ojo. Y va a ver qué es cierto. Y dijo el filisteo. Esforcemos. No. Y vamos. Y peleemos. No desmayes. Vamos a pelear. Porque yo conozco que hay algunos que son desobedientes allí. Algunos vamos a matar. Y se forzaron los filisteos. Y se fueron a la batalla. Aún sabiendo que el pueblo era de Dios. Aún sabiendo que el arco del pacto estaba ahí. Los mismos fueron a la batalla. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces los israelitas hebreos dijeron. Vamos a pelear. Porque el arco del pacto está entre nosotros. Nada nos va a pasar. Y salieron a la batalla. Y llegando a la batalla murieron 30 mil israelitas. Y huyeron delante de los filisteos. Y algunos decían. ¿Por qué? Si Dios está. El arco del pacto está. ¿Cómo puede ocurrir eso? Aleluya. Estaba en el medio de los que peleaban la batalla. Los hijos de Lee. El sacerdote OVNI. Y fines. Que eran los hijos. Que tenían mujeres. Y murieron. Y el sacerdote Lee estaba. En la puerta del templo sentado. Tenía 98 años. Este sacerdote. Que fomentaba. El vicio. De lo que hacían. Sus hijos. En la casa del Señor. Siendo sacerdote. Desobedecían. Aunque eran sacerdote. No honraban a Dios. Porque quiero que entienda. Cada uno de los que está. Esta noche aquí. Y los que me escuchan. Donde quiera que llegue. Esta grabación hermano. No porque estés aquí. Aleluya. Dios se siente en tu trono. No. Aleluya. Hay que agradar a Dios. Hay que obedecer a Dios. En todas las cosas. Para que Dios. Aleluya. Te defienda. Cuando dicen. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su gloria. El enemigo no descansa. Y batalló contra ellos. Y los derribó. Y mató 30 mil. Y los filisteos. Agarraron. Y tomaron el arca. Y la llevaron al arca hermano. Le robaron el arca. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que usted no entiende. Pero yo si entiendo. Y yo le voy a explicar. Lo que usted no entiende. Y lo que yo entiendo. Lo que usted no siente. Y yo siento. Pero no porque usted no sirve. Ni porque yo sirvo. Sino porque esta es la ley de Dios. Esto es el mandamiento del Señor. Y vinieron los filisteos. Mataron 30 mil. Y tomaron el arca del pacto. Y se lo llevaron. Israel tuvo gran dolor. Gran llanto. Porque encima lo vencieron. Mataron 30 mil. Se murió el sacerdote Elí. Se murieron los hijos del sacerdote. Había una desolación. Y sin Dios. Porque el arca le habían llevado. ¿Qué dolor tan grande que es este? Es tan grande el dolor. Cuando un hombre llamado al servicio de Dios. A predicar la palabra de Dios. Con denuedo. Cuando ha sentido la voz de Dios. El llamado de Dios. Esto lo vive cotidianamente. Cuando uno de aquellos que alababa a Dios. Fue llevado por el diablo. Porque ya Dios no habita. En esa arca habita en templo vivo. Y el diablo lo lleva. Yo si se lo que sentía en ese pueblo. Sin Dios. Yo si se lo que sentía en ese pueblo. Cuando alguien. He llevado al mundo. He arrancado. De las cosas de Dios. He llevado al mundo. Aleluya. El pueblo. El pueblo estaba. Sin Dios. Derrotado. Pero no porque Dios no tiene poder. No. Atienda por favor. No porque Dios sea malo. Él es bueno. El pueblo de Israel. Perdió la batalla. No porque Él sea injusto. Él es justo. No porque le haya dado la espalda a Dios. Dios a ellos. No. Dios lo miraba. Dios esperaba. Que alguien. Se volviera a Él. Alguien le gritara. Alguien dejara de hacer tanto pecado. Alguien de su pueblo dijera. Por favor Dios. Yo me humillo. Nunca más voy a mentir. Voy a robar. Voy a hacer tal cosa. Dios hubiera obrado. Y hubiera aniquilado a los filisteos. Pero ninguno se volvió. Porque el Dios de Israel. Es todopoderoso. Y no necesita que usted le defienda. Ni que usted. Aleluya. Pelee por Él. Él pelea por nosotros. Él defiende a su pueblo. Él defiende a su hijo. Él pelea por sus hijos. ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? ¿Cuándo gritan gloria a Dios? Y quiero decirte. Todo lo que te está pasando. Ya sé que es malo. Y todo lo que te está ocurriendo. Ya sé que es malo. Y toda la sazón que tienes adentro. Ya sé que es malo. No es culpa de Dios. Es por causa de tu pecado. Por eso el diablo viene cada rato y golpea. Por eso el diablo viene y se sienta. Por eso el diablo te empuja. Por eso el diablo te tironea. Te saca. Te pones. Aleluya. No es culpa de Dios. Es por tu culpa. Porque le has dado la espalda al Señor. Y has dejado al Dios de Israel. Aleluya. Dijeron. Y dijeron a los filisteos. Se terminó. Israel lo masacraremos. Ya no habrá más israelita. Le hemos quitado. Le hemos matado. Treinta mil. Ellos salieron corriendo. Serán esclavos a nosotros. Nos servirán siempre. Y le hemos quitado su Dios. Por eso me gozo cuando veo que vuelve aquel a la casa del Señor. Me voy a gozar y voy a llorar cuando veo un joven que después que lo golpeó el diablo en el mundo. Vuelve a la casa del Señor. Cuando veo al hermano que vuelve a la casa del Señor. Cuando veo a aquel que vuelve a la casa del Señor. Aleluya. Porque mi Dios pelea por sí. Defiende a sus hijos. Él libra la batalla por sí. Alabados en el nombre de Jehová. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien puede decir aleluya? Los filisteos dijeron Israel ya lo tiene Dios. Israel es esclavo de nosotros. Y le arrancamos a Dios. Y lo llevaron al templo. De los dioses de ellos. Aleluya. Y lo metieron en el templo de Dagón. Ahí estaba Dagón. Era una figura como el dios de los filisteos, Dagón. Yo me imagino que era una figura como el Buda. Pero negro. Dale, dale una figura nada más. Y lo tenían en un altar. Así como lo tiene a Nicolás. A la imagen. Ahí en un altar. Y vinieron los filisteos y metieron en el arca. Y lo pusieron al lado de Dagón. Del dios de ellos. Quédese aquí de Dios con el otro dios. Aleluya. Sántose al nombre del Señor. Cristo vive. Cristo reina. Y al otro día se levantaron los filisteos. Y fueron y abrieron el templo de Dagón. Y encontraron a Dagón. En el suelo. Ya va con la colita parada para arriba. Inclinado al arca del pacto. Aleluya. Y dijeron, filisteo. ¿Quién lo sacó? ¿Quién lo volteó? Algo pasó. Se cayó. Lo volvieron al sal. Lo pusieron otra vez al ladito del arca. ¿Sabe cuánta batalla está ganando el Señor en estos momentos que usted no sabe? ¿Sabe cuántos ángeles están peleando la batalla que usted no sabe? ¡Ay, Samaya, sojaba! ¿Sabe cuántos ángeles están reprendiendo y echando a demonios que quieren entrar a robar en su casa? Y está ganando la batalla. Y nadie le puede tocar a su hija la mano. ¡Sabe cuántos ángeles! ¡Santo sea el Cordero de Dios! ¡Aleluya! Y al otro día se levantaron los filisteos y fueron otra vez al templo de Dagón. Pero la sorpresa fue grande. Porque encontraron en el umbral a Dagón otra vez con la colita para arriba en dirección donde estaba el arca. Pero ya no tenía mano ni tenía cabeza porque le había volado todo. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Yo soy Dios de Dioses, dice el Señor. No hay otro Dios fuera de mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A los hombres podrás vencerlo, pero a mí no me podrás vencer. Ese es mi Dios que nunca perdió una batalla, que siempre nos da la victoria. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Y a su nombre. Y a su gloria. Entonces los filisteos se afligieron en gran manera. ¿Y qué hicieron? Cargaron el arca. Porque Dios comenzó a afectarlo con úlceras, con tumores. Hermanos míos lo empezó a enfermar. Y todos le salían tumores cancerosos que se empezaron a enfermar. Y dijeron, devolvámonos, devolvámonos. Devolvámonos, porque no era Dios para los filisteos. Y el Dios nuestro no habita en donde están los impíos. El Dios nuestro habita donde están los santos. Yo no sé si aquí hay santo. Yo no sé si aquí hay santificado. Si aquí hay santo, aquí está el Dios del cielo. ¡Alámenle! ¡Cristo vive! ¡Cristo reina! Denle un aplauso al que vive para siempre. Diga gloria a Dios que la tierra tiemble. Diga aleluya que la tierra tiemble. ¡Aleluya! ¡Diga más fuerte gloria a Dios! ¡Diga aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y a su nombre. Y a su gloria. Santo es el Cordero de Dios. Santo es el Cordero de Dios. Bendito es el nombre de Jesús, hermano. Aleluya. Este Dios es el que yo siento en mi corazón. Este es el Dios que yo predico. Este es el Dios que me ha sacado de prueba a mí. Que me ha sacado, hermano, de cosas difíciles. Cuando no podía levantar una mano en la pelea de la batalla. Solo dice el Señor, dame tu corazón. No, hijo mío. Y nunca más estarás solo. Y nunca más el diablo vendrá contigo. Dame hoy, hijo mío, tu corazón. Porque lo que pasa es que hay corazones que no sirven a Dios. Está sentado el enemigo. Está sentado la vanidad. Está sentado el mundo. Pero no está sentado el Cristo en la gloria. El Señor dice, dame tu corazón. Y yo seré tu Dios. Y no habrá filisteo que me toque. Ni que te toque. ¿Cuándo pueden decir amén? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dijeron. Y cuando volvieron de la... Ya termino. Cuando volvieron de la primera batalla. Dijeron los ancianos. Ah, ya sé por qué hemos perdido la batalla. ¿Dónde está el arca del pacto? No está entre nosotros. Está en Silo. Vayamos a traer el arca del pacto. Para que esté entre nosotros y ganemos la batalla. Creían que... Que contraer el arca del pacto iban a ganar la batalla. ¿Alguno creen que porque vienen aquí... Van a ganar la batalla? ¿Alguno creen porque no faltan... Van a ganar la batalla? ¿Alguno creen porque... Porque diezman... Iban a ganar la batalla. Ofrendan. Gloria a Dios por lo que hacen todo eso. Filisteos creían. Perdón. Los hebreos creían. Que porque tenían el arca del pacto. Iban a ganar la batalla. Pero tenían un error. El error que tienen muchos... Evangélicos cristianos, hermanos. Que porque creen que son... Evangélicos cristianos. Y porque pegan un salto. Y porque danza. Porque dicen no. Porque tienen una bandera. Porque tienen instrumentos. Porque tienen esto. Creen que van a ganar la batalla. No. Si usted quiere ganar la batalla. Tiene que creer que aquí... Habita el Dios del cielo. Que aquí habla el Dios del cielo. Que aquí está. Aleluya. El mismo que estaba en el arca. Tiene que creer. Ellos creían en el arca. Pero no creían que ahí estaba el Dios maravilloso. Y Dios le demostró a los filisteos. Yo habito verdaderamente adentro de esta arca. Aleluya. Por eso todo el que ha venido aquí y ha creído. Ha sido transformado. Ha sido transportado. Ha sido sanado. Alabado sea el nombre del Señor. Ha sido libertado. Cuanto dicen gloria a Dios. Como esta noche el Señor va a libertarte. ¿Me está escuchando? No cometa ese error, hermano. Crea que Jesús está aquí. Yo creo que Jesús está aquí. Yo dije, yo voy a adorar a Jesús esta noche. Y yo me voy a gozar en la presencia del Señor esta noche cuando predico. Aleluya. Porque yo sé que Él está aquí. Yo creo que Él está aquí. ¿Tú crees que Él está aquí? ¿Tú crees que Él está aquí? Diablo cochino. Esto no es un formalismo. Esto no es una religión. Esto no es un común de acuerdo. Esto no es una asamblea vecinal. Esto es una iglesia que cree que aquí está la cabeza. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que se llama Jesucristo. Denle un aplauso al que vive para siempre. Levántese y alábele al que vive. Más fuerte porque son para Jesús. Si lo va a alabar. Alábelo con gozo. Alábelo con gozo. Él vive para siempre. Él reina. Él es todopoderoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te glorifica, Señor. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Y diga, yo creo que aquí está el Señor. ¡Aleluya! Voy a pasar al altar esa noche. Porque he oído que tú dijiste, Jesús. Que necesitas un corazón para manifestarte. Aquí está el mío. Dígale, aquí está el mío. Aquí está el mío. Glorioso Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí está el mío.